Música Bueno, yo llegué aquí al parque a trabajar aproximadamente de 11 a 12 años y aquí el parque se ve muy bueno para trabajar y estoy acá por eso A ver, aquí la persona que más le gusta venir en primer lugar es a mirar la fuente que esté funcionando bien la fuente, eso es un agradecimiento a la administración y lo otro, ellos se alegan mucho hacia la burbuja es un arte que yo vendo acá como la burbuja que se sopla como ustedes la pueden ver es un arte muy importante, aquí se vende mucho esa burbuja y sobre todo lo que más se vende acá en el artículo que yo vendo es la especie de la burbuja y el bolidrón y como usted puede ver los cachivaches, eso es lo que más la gente le llama aquí la atención Música Ah pues hay gente que viene y les toma uno la foto y uno no les gusta, otro les gusta y así sucesivamente con toda la clientela que llegue de otras partes, de turismo y todo. que no es turista y que y muchas cosas que le suceden a uno aquí en el trabajo Música 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 Bueno doña Dora y yo me da esa belleza, el niño ¿cómo se llama? Jorge Luis Jorge Luis, bueno le gusta venir al parque los días festivos Sí, claro, toca pasear el niño, a él le encanta mucho Y el ahí, ¿tú y tal? También, sí Pero parece que no le gusta el micrófono Música Bueno, y que, se está un buen rato, ¿qué disfruta del parque? El ambiente, el aire, la fuente que mi hijo se distrae Los turistas vienen Bueno, no tanto No tanto el turista No tanto el turista Bueno, muchas gracias por habernos atendido Bueno ¿Qué señor, cómo está, cómo se llama? Mariano Socorro Gutiérrez ¿Y este señor cómo se llama? Álvaro Andrés ¿Para dónde va? A comprar salchichas ¿Y es que a usted le gustan las salchichas? Sí ¿Sí? Sí ¿Y qué más quiere que le compre? La bolina del gato La bolina del gato, helados No No, no ¿Helaos no? No ¿Helaos no se le gasta para su mami? Bueno, ¿viene siempre al parque de vez en cuando en la época de fiestas? Pues no señor, poco Poco Es que estamos de paso ¿Sí? No, nosotros somos de aquí de San Luis Pero poco, nos venimos por acá Bueno, bueno, pero el niño sí va a comprar salchichas Ah, sí Yo voy a comprar las dos libras Sí señor Muchas gracias Bueno, que tengan pa' Gracias, gracias Pues en mi día que estaba aquí en el tiempo que San Luis me pareció bonito Porque es que la verdad Soy de acá de San Luis Soy de al lado de Cabrera Y me quedé aquí trabajando en la fotografía Pues no, ayer pasó un alerto aquí en el parque que nos apagaron la fuente Entonces el turista y una vez se puso como de mal genio Y hubo una... Y la prendieron Realmente el que maneja la llave no se la dejan al celador Y entonces pues no la pudieron prender Realmente porque se apaga, no se puede prender Pues las dos posiciones de que vienen a comerse un helado y eso Y a mandarles a tomar la foto Pues es chévere porque siquiera lo visitan Y se dan de cuenta que es lo que hay en el parque Y que es lo que no hay Bienvenido, buenos días Buenos días ¿Qué nombre? Rosa Esther Moreno ¿De dónde viene? Bucaramanga Bucaramanga ¿El caballero cómo está? ¿Cómo está? ¿Nombre? Fabio Forero Bueno, ya que vienen con la familia Uy, aquí lo más lindo de la familia ¿Cómo está? Bien ¿Cómo se llama? Sofía Sofía, bueno, qué bien ¿Qué les gusta de San Gil? ¿Por qué están por aquí? No, pues somos de acá de San Gil Y cada vez que podemos venimos Nos agrada acá la gente Y lo que es la ciudad Cómo está creciendo Salúdeme a la familia que hay acá Saludo para todos los que viven acá A la familia de ustedes No, y que vengan desde Bogotá Que vengan a conocer Una carretera espectacular Sí, no En perfecto estado Bueno Que ayuda para que la gente venga Bueno, ¿qué es lo más bonito de San Gil? Para ustedes Bueno, la cantidad de cosas que hay por hacer, ¿no? Sí Restaurantes, la comida Sitios turísticos El río El gallineral Todos los sitios que hay para conocer ¿Las poblaciones le gustan? Los pueblitos que están alrededor Todos muy lindos Con buenos hoteles, además Ah, bueno ¿El canotaje ya lo conoció? Sí, sí En varias ocasiones ¿Y qué tal es el río? Muy bien, muy bien ¿Eso se puede hacer varias veces? Sí, yo lo he hecho como tres veces Ah, bueno Muchas gracias Bueno Que estén muy bien Gracias Vivo pensando en ti Desde aquel día En que te vi partir Triste y cansada Perdida en el sendero Vida mía Dejándome la luz De tu mirada Contigo se marcharon Las ilusiones bellas Envuelto en la pelumbra Parece que no existo Te he buscado en mis noches Jóvenes Caballeros, regálame unos segunditos ¿Cómo están? Bien, sí, señor ¿Cómo están? Bueno Caballeros, ¿cómo están? Bien, muchas gracias Andrés Luna Pablo Vargas Pablo Bueno, ¿de dónde son? Yo soy de Bogotá Yo nací acá en San Gil Pero vivo en Bucaramanga Bueno, ¿y qué? ¿Hay que venir al pueblito de vez en cuando? Claro, no Aquí tenemos nuestra familia Y es muy, muy, muy agradable estar acá Bueno ¿Qué le faltaría a San Gil? Tantas cosas buenas que tiene Pues Yo creo que así como está Está bien O sea Y la parte de turismo La parte de familiar Toda la parte está muy bien O sea, me dijeron que usted venía siempre con la novia aquí Ah, no, no la traje hoy A no quedar mal con las de aquí, ¿no? No Digo yo Le falta de pronto regular un poquito el tránsito Sí Tránsito sobre todo en época de turismo Sí Bueno Semana Santa lo están esperando aquí Claro Lo vamos a hacer por acá Chao, caballeros Gracias, gracias, gracias 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 Si te toca madrugar y me quieres empezar mañana Gracias por ver el video.